Entonces hay dos posturas, se puede hacer con un padrón actual o se puede esperar dos meses y medio, tres meses a que haya un padrón mucho más transparente y creíble. Hay 18 presidentes de comités municipales que le han solicitado formar vente al Comité Ejecutivo Nacional que valore la posibilidad de no lanzar convocatoria hasta que se implemente la reingeniería del padrón.